Estamos en la situación más importante del Estado Suria, de la costa occidental, que es su atricentenario. Estamos haciendo inspección con el gerente general de transmisión desde aquí, todo el equipo que viene de Caracas, que nos acompaña. Esta, su estación tenía un solo transformador de 138 y ahora estamos instalando el segundo para que tenga respaldo, para que tenga estabilidad, para que podamos garantizar las operaciones sin ningún tipo de contratiempo. Y como ustedes pueden ver aquí, aquí no hay ninguna empresa privada. La fuerza trabajadora recupera el sistema eléctrico. ¡Venceremos!